señores buenos días muchas gracias por visitar este canal si es tu primera vez créemelo realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento en este tipo de trabajo yo voy a hablar de manera hacer una especie de resumen sobre lo aspecto a considerar cuando se hablan de selecciones municipales pero también cuando hablamos de las elecciones presidenciales y congresionales no cabe duda que si tú eres de las personas que tú piensas que eres parte del partido revolucionario moderno ese sentimiento de triunfalismo es sumamente peligroso y yo le voy a explicar por qué pero también más adelante yo voy a conversar con ustedes sobre otro aspecto a considerar cuando se habla de las elecciones congresionales pero también presidenciales porque en este momento no se ha producido una especie de alianza pública entre el expresidente fernández y cuando hablamos del presidente del partido de la liberación dominicana danilo medina como siempre señores ustedes están viendo que este es un canal simplemente pequeño en la cual si ustedes le dan me gusta si ustedes hacen miles de comentarios si ustedes se suscriben pero también comparten este tipo de material es posible que el algoritmo de youtube tome este tipo de contenido y de una forma u otra sólo envíe una mayor cantidad de personas por lo tanto yo le voy a rogar si es posible que en este tipo de vídeo ustedes le den me gusta como una forma de que le llegue una mayor cantidad de personas pero también suscríbase de esa forma yo en el futuro puedo monetizar este tipo de canal de una forma u otra me caen unos chelitos que vamos a ser francos cuando uno se retira cualquier cosa le cae bien a uno yo siempre he creído que cuando se habla de ese elemento del triunfalismo que muchos líderes políticos que tienen la posibilidad de de ganar cualquiera que sea cualquier tipo de candidatura yo siempre he creído que es sumamente peligroso y yo le voy a explicar por qué cuando tiene una actitud triunfalista muchas veces es lo que alguna gente llama un arma de doble filo mucha gente lo hace con la esperanza de que aquellos que se consideran perdedores simplemente se queden en su casa y no vayan a la votación de para simplemente apoyar al candidato que ellos creen que va a ganar porque simplemente yo ven que dicho candidato según las encuestas y según las perspectivas o expectaciones que están viendo cuando se hablan de los medios tradicionales de comunicación y no hablan de las redes de televisión y los medios digitales eso te dice a ti que eso le puede de una forma u otra tumbar el ánimo a las personas que son simpatizantes de determinada candidatura o determinado candidato porque ellos simplemente notan que producto de ese triunfalismo político del partido que cree que va a ganar ellos dicen bueno es el candidato mío no va a ganar y no van a perder mi tiempo yendo a votar y se quedan en su casa lo cual es el objetivo detrás de este tipo de propaganda política en la cual se hace esa expresión de triunfalismo político como una forma de crear la narrativa de que el triunfo es inevitable pero también existe el aspecto negativo cuando tiene una actitud a la gente le llaman de ese triunfalismo y es que es posible que las personas que siguen a ese candidato que se muestra triunfalista ellos dicen bueno como el hombre mío va a ganar como quiera yo no voy a votar porque no va a agitar mi voto porque dime tú si él dice que va a ganar con un 70 60% de puntuación por encima del contrario que gano yo con él a votar si yo estoy seguro ya que mi candidato va a ganar como ve cuando se habla de ese actitud de triunfalismo político en un país como república dominicana es sumamente peligroso ese tipo de actitudes lo cual puede crear lo que alguna gente llama un arma de doble filo en la cual dicha actitud triunfalista en vez de beneficiar a determinado candidato simplemente lo perjudica pero estamos república dominicana donde producto de eso que la gente llama el clientelismo político y también ese tipo de propaganda en la cual se quiere proyectar una narrativa en la cual de dichas expectaciones su candidato al seguro ganador y no cabe duda que república dominicana simplemente un país de tercer mundo políticamente estable pero cuando se hablan de las personas que van a la mesa de votación seamos francos muchos de ellos son analfabetos políticos que votan por diferentes razones la cual yo no he hablado contigo en este momento pero no cabe duda que muchas veces república dominicana no votaste vota porque simplemente no quieren ser los perdedores y ellos siempre apuestan y votan por los ganadores tal vez esta es una de las razones detrás de ese tipo de triunfalismo político que ustedes ven en muchos líderes del partido revolucionario moderno quienes dicen que ellos van a ganar el 80% de la sindicatura alrededor de un 70% de votación lo cual desde mi punto de vista es simplemente un embute en república dominicana son muy pocos las ocasiones en la cual cuando se habla de la sindicatura se gana con un 70% porque vamos a ser francos señores cuando se habla a nivel electivo en la zona rural mayormente no se depende del liderazgo nacional para que se produzca una votación normativa eso simplemente depende de qué tan bueno poderoso y organizado y bien estructurado está lo que la gente llama el liderazgo local y yo siempre he creído que cuando se hablan de las elecciones presidenciales no cabe duda que el liderazgo nacional es sumamente influyente e importante y puede ser un factor determinante en quién se queda y quién sigue en la presidencia pero cuando se habla de las elecciones a nivel de alcaldía el cual depende de las posibilidades la capacidad de estructura manejo propagandítico pero también ese tipo de alianza que se hace y la simpatía y manejo político de los líderes locales es sumamente importante por eso es que yo siempre he creído que una cosa es la política local al momento que se va a votar por los alcaldes pero también por los regidores los vocales los directores es muy diferente a la política nacional por eso cuando yo veo mucha gente que son líderes del partido revolucionario moderno con ese tipo de triunfalismo que yo va a ganar 80 20 o a ganar 70 20 en cuanto al porcentaje de la votación desde mi punto de vista simplemente yo lo que están utilizando ese tipo de propaganda política como una especie de ellos controlar la narrativa de que el triunfo electoral de cada uno de los candidatos al diferente cargo electivo que ellos están proponiendo simplemente ellos van a ganar cuando todos sabemos que no es así una cosa el comportamiento de los votantes cuando se habla de la votación a nivel presidencial y otra cosa es el comportamiento de los votantes cuando hablamos de la votación cuando se habla de las diferentes alcaldías y alcaldías que a veces lo que votan son mil dos mil cuatro mil personas en la cual el liderazgo local es sumamente importante por eso cuando se habla de ese tipo de narrativa que yo escucho de los líderes del PRM ya sea el presidente Abinader también el secretario general el presidente del partido hablando de 70 20 yo que lo miro desde lejos me digo que lo que están hablando es posible que cuando se habla de ese tipo de triunfalismo si tú no llenas las expectaciones aún tú sales ganando la mayoría de las alcaldías eso crea la impresión en el pueblo y en la oposición de que realmente el partido de gobierno perdió las elecciones municipales o no consiguió la mayoría de las alcaldías porque pusieron lo que alguna gente llama expectativas por encima de lo que son las posibilidades reales cuando se habla de el votante en república dominicana tienen muchas veces hacen una diferencia entre lo que el voto local de una alcaldía y el voto presidencial o vicepresidencial pero también cuando hablamos de los senadores y cuando hablamos de los diputados por eso ese triunfalismo que tienen muchos dirigentes del partido revolucionario moderno yo espero que ellos el tono lo bajen un poco y sean un poquito más ellos pragmáticos cuando se habla de la política en república dominicana porque no cabe duda el triunfalismo desde mi punto de vista es un arma de doble filo si tú no sabes cómo manejarlo y aquel público tú lo estás dirigiendo yo siempre he creído que cuando se habla de república dominicana partiendo de lo que la estructura de política en república dominicana donde hay las elecciones municipales y las elecciones presidenciales y congresionales las cuales se hacen en diferente época mucha gente considera inclusive muchos analistas políticos dicen que cuando se abra las elecciones municipales cualquiera que sea el lado victorioso de una forma u otra controla la narrativa y crea perspectiva o expectaciones mucho más realistas en sus posibilidades de alcanzar el poder o de llegar a él claro hay algunos políticos más sabios de la política república dominicana que ellos no apoyan ese tipo de narrativa y ellos dicen que cuando se habla de los resultados de las elecciones municipales no es un factor que va a determinar el resultado las elecciones presidenciales como el caso del actual aspirante a la presidencia de la república del partido de la fuerza del pueblo el expresidente leonair fernández quien se huele con ese gran olfato político que él tiene que seamos sinceros cuando se habla de la participación y las ganancias en términos naturales de las alcaldías a nivel nacional es posible cuando se hable partido la fuerza del pueblo y la votación en porcentaje a nivel nacional no favorezca las expectaciones del partido la fuerza del pueblo por el contrario aumente lo que el poder de negociación del partido de la liberación dominicana si ellos en las elecciones municipales en términos de votación en términos también de alcaldía pero también el tipo de alcaldía que ellos toman el control eso va a crear la impresión de que el partido de la liberación dominicana es un partido mucho más fuerte más estructurado y tiene un mayor alcance político cuando se habla de eso que la gente llama la estructura política y el manejo de la política en república dominicana lo cual haría uno quiera aceptarlo o no ya tú seas simpatizante o no de la candidatura del expresidente leonair fernández y también de la supuesta fortaleza los partidos de la fuerza del pueblo eso te dice a ti que si en estas elecciones municipales danilo medina y el partido de la liberación dominicana ellos logran obtener el segundo lugar cuando se habla de las alcaldías y el porcentaje de la clase de votantes pero también ellos logran de una forma u otra alejarse un poquito por encima del partido de la fuerza del pueblo en la cantidad de alcaldía que ellos tienen eso te dice así cuando se habla de las negociaciones envía a la elección del presidente y la vicepresidencia pero también la distribución de los cargos y no hablemos de los senadores cuando se hablan del expresidente leonair fernández cuando se habla de su hijo omar fernández cuando se hablan de los diferentes senadores que están bajo la boleta del partido de la fuerza del pueblo realmente una pobre actuación en término político cuando se habla de las alcaldías del partido nacional realmente un golpe duro para el expresidente leonair fernández que quiere asumir el liderazgo como el líder de la oposición entonces entraríamos en una especie de contradicción en la cual el expresidente leonair fernández es el líder de la oposición según la mayoría de las encuestas pero el partido de la liberación dominicana es la segunda fuerza política lo cual aumenta uno quiera aceptarlo o no la capacidad de negociación de Danilo Medina como presidente del partido de la liberación dominicana si realmente él desea hacer un acuerdo con el expresidente leonair fernández cuando se habla de la unidad en la oposición en una candidatura única donde el partido de la liberación dominicana se le va a ofrecer lo que estamos simplemente especulando la llamada vicepresidencia de la república y el fernández sería el candidato a la presidencia ahora seamos sinceros señores cuando se habla de cuál va a ser la organización que va a quedar en segundo lugar es sumamente importante cuando se habla del futuro político tanto del partido de la fuerza del pueblo pero también del partido de la liberación dominicana y eso lo sabe el expresidente leonair fernández y lo sabe Danilo Medina ahora mismo Danilo Medina está haciendo lo que yo llamo un juego político para determinar quién tiene más coraje o quién es más cobarde al momento de tomar cualquier tipo de decisiones y qué tan desesperado está el expresidente leonair fernández para él conseguir lo que es la designación como el candidato a la presidencia en la oposición por todos los grupos que están en la oposición mayormente cuando hablamos del PLD partido de la fuerza del pueblo el PRD y una que otros movimientos de la organización política que se van a adherir a dicho acuerdo político electoral aquí es donde partiendo de los resultados de las elecciones municipales si el partido de la liberación dominicana queda en un segundo lugar o queda por encima del partido de la fuerza del pueblo seamos francos Danilo Medina va a abrir el pecho y le va a decir a leonair entonces que si tú necesitas el apoyo de nosotros tú tienes que negociar no en base a tus condiciones no en base a nuestras condiciones en la cual se puede preservar lo que se llama el futuro y la fortaleza política del partido de la liberación dominicana seamos francos señores en República Dominicana la vicepresidencia eso no es nada pero si producto de ese acuerdo político el partido de la liberación dominicana consigue de una manera como dicen algunos habilidosa de él quedarse con la mayoría de la senaduría donde la oposición tiene posibilidades reales de ganar la senaduría porque una cosa es que el partido de la fuerza del pueblo le ceda al PLD esa saniduría que ella no va a ganar porque simplemente el partido revolucionario moderno sus candidatos son mucho más fuertes en este momento eso te dice a ti que es un tipo de acuerdo político que Danilo Medina no va a entrar Danilo va a querer que el partido de la fuerza del pueblo y su presidente el expresidente Donel Fernández simplemente le dé la posibilidad y el apoyo de esas senadurías donde ellos tienen posibilidades reales de ganarla ahí es donde empieza el llamado acuerdo político y quien realmente tiene o está más desesperado por alcanzar la presidencia de la República en las elecciones próximas o si cada uno de ellos simplemente den esto ya como un caso cerrado y ellos están pensando en el 28 en la cual la figura del hijo del expresidente Donel Fernández Omar Fernández entra en juego porque vamos a ser franco si no es con el apoyo de los peleidistas en el distrito nacional el hijo del expresidente Donel Fernández él no va a ser el próximo senador el próximo senador va a ser simplemente Guillermo Moreno porque igual que cuatro años atrás la división dividida no consigue la senadoría del distrito por el contrario una oposición dividida en muchas alcaldías en muchos pueblos en el interior del país ellos pueden conseguir ganar esa alcaldía sin la unidad en la oposición porque como dije anteriormente cuando se habla de la alcaldía en muchos pueblos realmente lo que determina el triunfo o el fracaso de determinado candidato el liderazgo local no el liderazgo nacional pero tampoco la fortaleza de la organización política no es la fortaleza del liderazgo local pero cuando se habla de la sanadoría lamentablemente como ellos el mismo votación muchas veces lo arrastra en términos presidenciales cuando se habla de la figura de Omar Fernández ellos van a necesitar los votos del partido de la liberación dominicana pero también el van a necesitar los votos de aquellos perremeístas de Gustavo porque simplemente Faru de Raful no fue la candidata senadora del partido revolucionario moderno en poca palabra cuando se habla de la candidatura de Omar Fernández seamos franco en este momento no importa lo que digan las encuestas no importa lo que digan los analistas no importa lo que digan las redes sociales que va a ser seguro ganador de la sanadoría dicho triunfo en este momento está por verse y partiendo del posicionamiento político que tenga el partido de la liberación dominicana después de las elecciones municipales va a depender en parte lo que el futuro político y las posibilidades que tiene Omar Fernández de ganar la sanadoría del distrito porque un PLD como organización política fuerte bien estructurada créemelo ellos no van a ceder y por el contrario ellos van a tratar de imponerse en cualquier tipo de negociaciones en la cual va a demostrar que tan desesperado está el expresidente Leonel Fernández por ser el candidato a la presidencia de la república en la oposición pero no cabe duda que cuando se habla de república dominicana seamos franco cuando tú estás en la oposición tú no tienes el control de eso que la gente llama el control de la narrativa lo cual de una forma u otra crea una percepción farsa o negativa crea dicha percepción y muchas veces una percepción positiva crea lo que la gente llama a unas expectativas políticas de triunfalismo pero también crea un elemento de motivación para los que son militantes determinada organización política por eso es que partiendo de la posición que haya entre el partido de la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana según los resultados de las elecciones municipales créamelo eso va a crear una narrativa diferente cuando se habla del partido de la fuerza del pueblo cuando se habla del partido de la liberación dominicana pero también va a crear una nueva percepción lo que algunos analistas políticos dirán que es simplemente un cambio en el panorama político de la república dominicana en que el dicho ajedrez simplemente la fiesta se cambia por eso yo siempre he creído que uno quiera aceptarlo no la república dominicana el liderazgo político es sumamente importante tomo por ejemplo el caso de Luisa Binader Luisa Binader gana la presidencia de la república porque simplemente él estuvo apoyado por el partido revolucionario moderno una organización política en la oposición pero fuerte con un voto duro de un 34% realmente Luisa Binader necesitaba del partido revolucionario moderno eso lo sabe todo el mundo por eso es presidente de la república en las actuales coyunturas partiendo de los resultados de las elecciones municipales donde yo puedo vislumbrar que el partido de la liberación dominicana va a sobrepasar en votación al partido de la fuerza del pueblo eso te dice a ti que el partido de la liberación dominicana para el mantenerse como una organización política fuerte aunque en la oposición simplemente no necesita del expresidente Leonel Fernández por el contrario eso crea la percepción en muchos analistas políticos de que el expresidente Leonel Fernández necesita del apoyo del partido de la liberación dominicana si él quiere ponerse la ñona y la ñoña en las próximas elecciones por eso yo siempre he creído que ese el control de la narrativa es sumamente importante porque en un país como República Dominicana el clientelismo político ese tipo de costumbre que tiene el votante dominicano de dame lo mío o si tú quieres que yo te haga política tú me tienes que pagar la gasolina me tienes que dar pica pollo tú me tienes que dar para el romo y tú estés en la oposición eso te dice a ti que cualquiera que sea el candidato de la oposición necesita una organización política fuerte y seamos francos el partido de la liberación dominicana en este momento tiene una mejor estructura política que el partido de la fuerza del pueblo ahora el partido de la fuerza del pueblo en términos de presidenciar él tiene un mejor candidato que el partido de la liberación dominicana porque seamos francos a ver Martínez desde mi punto de vista como candidato a la presidencia de la república simplemente le ha demostrado que él carece de una serie de habilidades políticas cuando se habla de ese elemento de persuasión que en términos políticos es sumamente importante pero también ese tipo de imagen política que de una forma u otra crea simpatía en la persona y un discurso político que le llega al corazón como dicen algunos de aquellos dominicanos que votan por propuestas políticas pero en este país la gran mayoría de los votantes no votan por propuestas políticas ellos votan por razones diferentes algunos votan porque simplemente son parte de una organización política y ellos producto de ese tipo de fanatismo partidario van a votar por el candidato no importa que sea hay otros que votan por eso que yo llamo el culto a la personalidad hay otros que votan porque simplemente hay determinado candidato a la presidencia cuyo idealismo político cuya forma de hacer política y por qué no el tipo de política que ellos representen el tipo de política que a ellos les gusta lo que yo yo le llamo a ese tipo de personas que son idealistas políticas que ellos votan simplemente porque el candidato que ellos están mirando siguen los lineamientos políticos ya sean conservadores liberales de izquierda o de derecha y después hay una gran mayoría que simplemente votan por el clientelismo político la cantidad de persuasión el nivel de demagogia control que tienen los candidatos a la presidencia para de una forma u otra ellos crear una narrativa lo cual cambia la percepción de los votantes y ellos votan a su favor algo que en este momento el partido de la liberación dominicana el partido de la fuerza del pueblo pero también el partido revolucionario dominicano no tienen la capacidad porque lamentablemente estamos en un país donde la propaganda política yo siempre he creído lo que es un mecanismo de manipulación de los votantes al momento de yo elegir su candidato para eso tú necesitas tener billete esa es la realidad política en República Dominicana y cuando tú tienes billete tú tienes el control de la bocina tú corres la bola que te da la gana y muchos analistas políticos por más serios que ellos sean muchas veces ellos dependen de la publicidad pero también cuando se habla de esos tipos de elementos políticos que utilizan la denuncia como una especie de campaña sucia para dañar lo que está haciendo el gobierno o dañar lo que está haciendo la Junta Central Electoral no te quepa la menor duda todos están tratando de producir una narrativa que le favorece y para tú producir una narrativa que te favorece tú necesitas billete y en este momento quien tiene el control de billete simplemente el partido revolucionario moderno y que yo sepa contrario al partido de la liberación dominicana cuando ellos estaban en el poder y ellos tenían el control de la narrativa no te quepa la menor duda uno de los grandes problemas que tuvo el partido de la liberación dominicana y razones por las cuales le salió del poder es que simplemente llegó un momento que la tasa de rechazo de esa organización política era tan grande el cansancio del estilo de gobierno de cada uno de los aspirantes a la presidencia pero también el pueblo se cansó y quería un cambio razones por las cuales cualquiera que sea el dinero que tú tengas para tú tratar de promover una narrativa que favorezca tu permanencia en el poder llegó un momento que el desgaste político del PDD pero también de cualquier aspirante a la presidencia de esa organización política trajo como resultado que ellos salieran del poder en mano de Luisa Binader un individuo que simplemente se benefició de ese desgaste y de esa alta tasa de rechazo del partido de la liberación dominicana cosa que no ocurre en este momento cuando se habla del partido revolucionario moderno y Luisa Binader buscando la relación presidencial cuya tasa de rechazo es realmente mínima la tasa propia de rechazo que tienen todos los gobernantes porque seamos francos tú nunca vas a complacer a todos los sectores cuando se habla de esa alianza entre el partido de la liberación dominicana y el partido de la fuerza del pueblo hay algo que nosotros tenemos que entender ambas organizaciones políticas están buscando la forma de cómo sobrevivir mayormente el partido de la liberación dominicana y el porcentaje de votos y la cantidad de votos en las elecciones municipales pero también las elecciones presidenciales es sumamente importante cuando se habla de eso que alguna gente llaman el crear esa percepción de que el PLD o el partido de la fuerza del pueblo son estructuras políticas fuertes de arrastre que de una forma u otra ellos tienen la capacidad de movilizar de motivar y pero también de hacer que los militantes de esa organización política trabaje duro porque ellos tienen la esperanza de llegar al poder aquí es donde el porcentaje de votación en las elecciones municipales y el porcentaje de votación en las elecciones presidenciales de quien tiene el primero quien tiene el segundo lugar entre el partido de la liberación dominicana y el partido de la fuerza del pueblo fíjense que yo estoy hablando del expresidente Liones Fernández no yo estoy hablando de las dos organizaciones políticas aquí es donde de la única forma que yo creo que se puede llegar a un acuerdo es porque seamos francos cuando se abre Danilo Medina Danilo Medina es un tipo que es un negociador ávid y en el momento que el expresidente Liones Fernández muestra hambre de poder gana de llegar al poder deseo de llegar al poder realmente el expresidente Danilo Medina va a tomar eso simplemente como una debilidad del expresidente Liones Fernández y desde mi punto de vista aparte de exigir aquella senaduría que él considera que puede ganar en las elecciones presidenciales y congresionales yo estoy seguro que al momento de hacer este tipo de alianza política el gran problema va a estar quien va a encabezar la primera quien va a encabezar la boleta y que organización política dicho candidato de la oposición va a ser en esa boleta una cosa es que el partido de la liberación dominicana apoye el partido de la fuerza del pueblo y su candidato a la presidencia oigan la palabra una cosa es que el partido de la liberación dominicana apoye al partido la fuerza del pueblo y su candidato el expresidente Liones Fernández eso significa que la mayoría de los pedeleitas al momento de ellos echar a la votación ellos van a tener que ir a la boleta del partido la fuerza del pueblo y votar por el presidente Lionel Fernández lo cual disminuye la cantidad de votos del partido de la liberación dominicana y eso haría el partido la fuerza del pueblo como la segunda organización política más grande de la república dominicana en caso de que ellos no alcancen la presidencia pero si ellos sacan una mayoría cantidad de votos ellos son la organización política segundo lo cual en términos económicos cuando hablamos de la junta central electoral realmente es unos chelitos que caen buenos pero si ellos hacen un tipo de arreglo político en la cual el partido de la fuerza del pueblo con el expresidente Lionel Fernández hace un acuerdo político con el partido de la liberación dominicana eso te dice a ti que el partido que el expresidente Lionel Fernández él va a ir como candidato del partido de la liberación dominicana eso obligaría a la gente del partido de la fuerza del pueblo de votar en la boleta del partido de la liberación dominicana pero también garantizaría que todos los pelegritas van a votar por el candidato a la presidencia del partido de la liberación dominicana que en este caso sería el expresidente Lionel Fernández dicha cantidad de votantes simplemente sería tan grande que el partido de la fuerza del pueblo está disminuido como ve es un tipo de negociación política que no es tan fácil de resolver cuando la supervivencia de una organización política entre en juego como el caso del partido de la liberación dominicana y yo soy de lo que pienso que la única forma que el partido de la liberación dominicana va a llegar a un acuerdo político con el expresidente Lionel Fernández cuando se habla de la vicepresidencia es que simplemente el expresidente Lionel Fernández va a tener que ser el candidato del partido de la liberación dominicana pero también el candidato del partido de la fuerza del pueblo del partido revolucionario dominicano lo cual suena bonito pero eso le garantizaría al partido de la liberación dominicana que todos los peledeítas van a votar por el candidato para la presidencia del partido de la liberación dominicana lo cual no te quepa la menor duda seamos francos los mismos resultados de las elecciones municipales donde el PLD como organización política va a quedar por encima del partido de la fuerza del pueblo y en las elecciones presidenciales el partido de la liberación dominicana en términos de porcentaje es quien va a proporcionar la mayor cantidad de votos al expresidente Lionel Fernández en caso de que él alcance o sea derrotado en las elecciones presidenciales por eso cuando llegó la gente hablando de alianza política hay algunos detalles hay algunos detalles que son sumamente importantes cuando se habla de la supervivencia del partido de la liberación dominicana algo que el presidente de actuar del partido de la liberación dominicana el expresidente Danilo Medina simplemente no va a llegar por simplemente apoyar al partido la fuerza del pueblo el expresidente Lionel Fernández porque él quiere llegar al poder un expresidente Danilo Medina que él sabe que sus posibilidades de llegar al poder en este momento no existen en términos constitucionales señores yo no le quito más tiempo yo espero que este tipo de conversación le haya servido de alguien si ustedes creen que fue así como le dije al principio de este video ustedes saben que este es un canal pequeñito que necesita el apoyo de las personas por ese lado yo le voy a pedir si ustedes llegaron hasta aquí que yo lo dudo suscríbanse a este canal hagan muchos comentarios pero sobre todo compartan este tipo de material de esta forma este tipo de contenido le va a llegar a una mayor cantidad de personas y la próxima vez que un hombre como yo supa cualquier tipo de contenido es posible que YouTube si le da la gana le envía a ustedes de la notificación señores yo no le quito más tiempo y en otro tiempo yo voy a subir otro videito en la cual yo espero que sea tan entretenido como este por ese lado yo espero que ustedes pasen un grandioso día ya no le quito no le quito no le quito